Hace más o menos más de 30 años yo vivía en una vereda, me crié prácticamente en una vereda de la Unión Antioquia, en la vereda San Juan. Yo salía pues cada ocho días al pueblo, lo veía él y él me molestaba, pero a mí no me interesaba, no me gustaba. Ya con el paso del tiempo pues ya nos vinimos a vivir al pueblo y ya pues lo veía con más frecuencia y él seguía pues insistiendo, molestándome y prácticamente pues ir detrás de mí y hasta pues que ya decidí darle una oportunidad una vez que me evitó a salir y prácticamente desde ahí ya llevamos más de 30 años juntos. Sí, pues como dice Orfa, yo la molestaba pues y ella no me hacía como caso. Y un día en el parque iba con una amiga y yo le dije que sí, que sí la podía acompañar. Entonces, a partir de ahí ya yo nunca deje de estar con ella, ya estuvimos de noviazo como cuatro años y ya luego pues fue que nos casamos. Pues para mí de mucha sorpresa porque en mi casa éramos 14 hijos, yo era la menor, estaba soltera, entonces pues la primera sensación fue de susto, de miedo, de angustia, pero gracias a Dios estuve pues al apoyo de Eduardo, que siempre pues estuvo conmigo, de mi mamá, de mis hermanas y de la familia Eduardo también. Ya nos casamos a los dos meses de yo haberme dado cuenta que estaba embarazo de Felipe, nos casamos y ya. Sí, yo a partir de ese momento pues que nos dimos cuenta que ya ya estaba esperando pues el bebé, yo en ningún momento pensé pues en no apoyarla. Siempre, siempre la apoyé hasta que ya nació el primer hijo. De mucha alegría, de mucha felicidad. Sí, hay que reconocer que en realidad pues los dos éramos muy jóvenes y sabemos pues que nos esperaba una tarea muy dura como es criar y levantar un hijo, pero con todas las dificultades y alegrías pues que tuvimos también levantamos el primer hijo que fue Andrés Felipe. Pues, más que todo era pues como por mi papá. Le gustaban como los nombres de los santos, de los apóstoles, entonces más que todo fue por eso. Sí, porque tenemos entre los dos apóstoles Andrés y Felipe. Entonces fue un nombre pues como muy llamativo y fue muy bien aceptado. Pues yo diría que ha sido desde que nació, porque hemos visto paso a paso pues como ha sido su crecimiento, su desarrollo, su etapa pues de estudio, todas las etapas de estudio y ha sido pues muy gratificante verlo porque desde pequeño ha sido muy responsable con sus labores estudiantiles. Entonces, nosotros nos sentimos pues muy orgullosos de tener a Andrés Felipe porque es una persona muy estudiosa, muy juiciosa. Para mí, muy acertada pues porque desde el primer momento en que él decidió estudiar esa carrera, a él le gustó mucho y siempre se apasionaba más por ella, le fue muy bien y muy contento. Sí, lo apoyamos siempre. Sí, a pesar de que él cuando estaba pues en la secundaria y en parte de la primaria estuvo siempre también en la parte de música, él nunca pues decidió seguir la carrera musical pues como somos nosotros, sino que desde que terminó el bachillerato, él veía que era como la parte de la comunicación que iba a ser pues como la carrera que él quería escoger. Yo le describo como una persona pues muy responsable, muy echada para adelante, muy juiciosa, muy educado. Yo diría que es un buen hijo en todos los sentidos. A ver, yo me imagino que va a tener pues unos grandes logros, tanto en la comunicación como en la otra carrera que está haciendo en el momento. Suponemos que todavía está muy joven y yo creo que le esperan grandes cosas en la vida. El valor del amor, del respeto, más que todo siempre se les ha inculcado acá en la casa, el respeto, el respetar a las personas. Yo creo que ha sido una persona muy íntegra en todos los valores. Pues ha sido como dice Orfao, una persona muy respetuosa, muy amorosa, muy responsable, tolerante. Yo creo que ha sido pues en todas partes, ha tenido pues como esa disciplina. Pues a veces yo le digo que no sea pues como tan impulsivo, porque él es muy impulsivo y yo siempre trato de decirle que calma, que paciencia, que más o menos todo eso así. Yo pienso que es como dice Orfao a veces, pero yo lo veo más bien por el lado de que uno siempre como que quiere mucho la familia, quiere mucho digamos lo que es de uno. Entonces él a veces cuando digamos hay algo contra la familia, él es muy impulsivo como dice Orfao, pero de resto pues yo veo que no tiene muchas cosas pues que mejorar. Que no es un ser perfecto como nosotros, como digamos que no es un ser perfecto, pero todos tenemos defectos, pero sí digo que es una persona muy íntegra. Pues bien, lo que se ha equivocado ha sido, pues las decisiones que he tomado han sido muy pocas en las que se ha equivocado. Cuando quiso estar en música, estuvo en música, también le fue muy bien. Luego pues cuando entró a estudiar a Medellín, también pues le fue bien, aunque se ha arrepentido de lo que ha hecho y a qué iba a hacer. Pues para nosotros fue una sorpresa porque no sabíamos pues siquiera de qué se trataba la carrera, pero ya pues con el pasar de los días ya nos ha ido contando de qué se trata. Y sabemos que le va a ir muy bien porque todo lo que emprende y lo que hace siempre lo termina bien. Pues yo sí estuve como un poquito en desacuerdo porque pues para mí, como dice Eduardo, no teníamos ni idea de que se trataba la carrera y lo ideal era como que siguiera estudiando pues comunicación social y se especializara pues en la carrera, no en otra cosa que era todo lo contrario a comunicación social. Pero él está muy contento, le está yendo bien gracias a Dios y igual lo estamos apoyando. Pues suponemos que ya con el pasar del tiempo y de los años, una persona ya más madura, ya más centrada pues en lo que él eligió ser y supongamos que va a ser un gran profesional en lo que él desempeña. Pues si a lo largo lo veo, que ojalá Dios quiera todas sus mentas y sus sueños de que a cinco o diez años se han cumplido y realizado lo que él ha aspirado o lo que aspira a él ser en la vida. Claro. Yo digo que es posible porque ya pues nos hemos dado cuenta que de pronto una carrera tiene mucho que pues también que ver con la otra. Yo pienso que de pronto sí puede hacer las dos carreras a la vez. Bueno pues el pensar de nosotros de pronto en un futuro, irnos con toda la familia para la ciudad donde están puestas las oportunidades, para que ellos estén más cerca de digamos de las oportunidades que hay en una ciudad como no lo hay en un municipio, en un pueblo. Y queremos pues seguir con ellos siempre adelante. Sí, a pesar de Felipe estar viviendo con nosotros igual, pues en un futuro siempre pues aspiramos que nos acompañen ellos a nosotros. Pues para mí me dio mucha tristeza cuando él se fue a estudiar a Medellín. Pues prácticamente solo porque él siempre le tocó muy duro, viviendo en casas de familia y prácticamente no conocía pues nada ni a nadie. Y pues con el tiempo no saliendo adelante solo. Eso sí me dio muy duro porque le tocó sufrir mucho. Yo pienso que nosotros hemos sido una familia que hemos sido muy bendecida en ese sentido. Porque prácticamente todo lo que hemos tenido en la vida ha sido por la música. Hemos vivido y hemos sacado la familia adelante digamos la ciudad punta de música. Hemos sido pues también conocidos y órfãos involucrados siempre siempre en la música y es la que nos ha dado siempre para comer y para salir adelante con los hijos. Pues en mi caso me siento pues bendecida y afortunada de poder pues estar en los grupos en los que estoy, de estar en el coro de la iglesia, de estar en el mariachi, de dar serenatas o amenizar fiestas. Y como lo dijo Eduardo pues toda la vida de nosotros gira en torno a la música. A pesar de Andrés Felipe haber estudiado otras carreras, él también desde pequeño estuvo en la música prácticamente hasta que se fue para Medellín. Inclusive hoy en día él no la ha dejado del todo porque todavía toca en la banda, todavía canta, todavía está en orquestas, sale conmigo, me acompaña y prácticamente pues sí, todos vivimos de la música. Pues que siga así, que no cambie, que a pesar pues de los problemas que nunca faltan, de tristezas, de momentos malos, pues siempre siga adelante y no deje de luchar nunca por sus sueños. Y lo que yo le digo siempre el respeto por las personas, no todas las personas somos iguales y el amor. Sí, que siempre él lo sabe pues también que nosotros pues también le hemos inculcado a eso, que sea una persona muy respetuosa, muy responsable, no hay que decirlo porque él desde pequeño como dije ahora es muy responsable. Y yo sé que si él sigue así, nunca le va a ir mal en la vida, siempre va a triunfar. Pues a ver, pues nosotros ya como quien dice como la cola de las vacas para abajo, si entre más días pues nosotros ya vamos cumpliendo pues también. Feliz, me borre esa, me borre desde ahí. Me llamó la historia ya, o sea, ni nosotros ni nosotros no nos acordamos. No, 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 no. No, 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 no.